Sin ti me muero, más planeta, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti me muero, yo no puedo, yo no puedo vivir, si no, estoy junto a ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti me muero, pero sin ti me muero de dolor, sin ti me talla y me rompo el corazón, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti me muero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Sin ti me muero! ¡Sin ti me muero!